¿Pero por qué le diste? Delante dijiste que me estabas transmitiendo. ¡Pero si no estoy transmitiendo! ¿Entonces qué estás haciendo? La verdad es que yo contigo sí puedo hacer una mejoradita de raza cuando voy a Chile. ¿Puede ser Martín o no? ¿Tú deberías hacer una salida conmigo cuando voy a Chile o no? Acá hay dos chiquibabies. ¿Puede ser una arrimadita? Una punteada. ¿Puede ser una punteada disimilada o no? A ver. Punteada. A ver gente, dos chiquibabies acá. ¡Está huevón! No me paran balón gente. Primera vez que rechacen mi emoti influencer. ¿Qué no? A ver, de vuelta. Rompá, rompá, rompá. A ver, vamos a hacer de vuelta la entrada. Como que voy caminando por acá, ¿no? Justo me los encuentro. Uy, me los encuentro a los chiquibabies. Se me escapa un emote. ¿Qué no? ¡Ustas que son cagónas, concha de sumario! A ver, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Me está fallando, mano. A ver, de vuelta por acá una caminada seria. Me despido. Se me escapa un emote. ¡Uy, ara! No, mano. Acá no había rompá, 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 rompá. Chá de sumario, gente. ¡Uy, ñee! ¡Uy, a ver! ¿Cómo se llama esa señorita? Ya, intro. ¡Eh! Tiene ping esta concha de sumario. No, Baira. Se llama ya de una, le explico. Baira. Diosita. Mi amor, dice. Este tiene que ser hombre, hermano. Sí o sí. Fuera, cabrón. Martina. ¡Uy, ya! ¡Uy, ara! Ya, no. O sea, muy, muy, muy bloqueado ahora, hija. ¿Aceptó a la diosita, gente, la que de Perú o no? Acepta a pez, hija. ¡No! ¿Quién le envié? ¿Quién ping es cave? Acepta a pez, diosita. ¿Puede ser un aceptado o no? Rompé, perra. Rompé, rompé con chá de tu madre. Rompé, te estoy diciendo. A ver, ¿quién es esa señora? A ver. La azul. Una enviada a todas. Y ahorita mando un mensaje, gente. Salte. Y se van a salir todas porque no vas a ver a quién le dije. No, esta no es. Esta, Marte. ¡Uy, ara! ¡Dó Martinas! ¡Ya, Daun! A ver. Emote de bulla dice. No, no, no. Quiero me echar ahorita. Muerto. Bueno, fui uno de carita de tiro. Diosita. Si no me cae rompe, Diosita. Tiene vergüenza ahora. ¿Por qué, Diosita, cuenta? ¿Por qué tiene vergüenza? Ya, pero ahí me te da que sea Diosita. Podemos jugar. Pero, ¿cuál es tu edad? Tengo 21, pero me da vergüenza hablar, por favor. Ya, ya. Ya, la última pregunta, ya. ¿De qué parte de Lima eres? Y ya te dejo de joder. ¿Qué pasa? Es que es un padre, mira, flores. Eres mentirosa, ¿no? ¿Y si está aquí está diciendo esa mentira? Estaba buscando en Google, ¿no? Parece de Argentina. Tienes que, a ver, pásame tu Insta, a ver si es verdad. Argentina es un poco en Perú, ¿ah? ¿En serio? A ver, pásame tu Insta, a ver, Diosita. Ya, no. A ver, pásame tu Insta, a ver, Diosita. ¿Escuchas? Bayra. Hola. Sí, sí, hola. Hola, la Bayra, un segundito que tiene que conversar con la señorita Diosita. No conversa. Antisocial, agarra a la señorita Diosita. Segundito. Ella dice en la tienda de Dian. ¿Tienda, supongo? No sé. ¿Juegas bien vos? No sé si juego bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Juego bien o no? A ver. Espera. Yeah. ¿En los PvP? Sí. No sé si juega bien en los PvP. Sí. Sí juega bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué sí? Para eso es muy estadística, ¿no? Sí. ¿Baira eres peruana? Yo no. ¿De dónde eres, Baira? Chile. Ah, eres chilena. ¿Y de qué parte de Chile eres vos? No creo que lo conozcas. Oh, y si conozco Chile, porque he vivido cinco años ahí vos, en Chile. Ah, güey, ¿qué? Sí, vos he vivido en Santiago, pues, güey, en Chile ahí. Te llamo a dos horas y me dijo. Ah, ¿de qué parte eres vos? Te dije, curicós. Ah, ok, ok, entiendo. ¿No lo he capturado? Sí, pero igual yo sí. ¿Qué? ¿Estás en vivo? ¿Estás transmitiendo, puede ser? No, no, no. Ah, porque me empezó a agregar un montón de gente. ¿Pero eres de Perú o de Argentina? ¿Dónde eres, Pelecita? Corroborame, la verdad. Yo soy argentina, pero estoy viviendo en Perú. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto, Diosita? Pepe, así veo cómo juegas. Ah, Pepe. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué? Leutro, pajín de mierda, la concha de tu madre. Sos tremendo pajero y joder. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese? No sé. ¿Qué es Rizón? ¿Qué te les dije, eh? ¿Sabes, Diosita? ¿Qué es Rizón? ¿Puedo invitar a una amiga? Sí, sí, queripo. Bueno, po. ¿O qué Rizón? No, es que según yo, el otro tipo que estaba acá, o sea, el chichi no sé qué, era su... y él era hombre. ¿Qué Rizón? Esa Diosita me, supuestamente, dijo que... ¡Qué belima! Y no sé qué, que no se quería desmutear. Y no sé qué. Obvio, mi mejor amiga. ¿Y cuántos años tienes los dos? Bueno, tú y ella, ¿cuál separado? Ambas, 18. ¿Recién como que 18 o qué? El año pasó. Cosas sí, hace poco. ¿Y tienen novio o no? Nel. ¿Por qué? Cuéntame. Estas cosas son del diablo. Qué Rizón. Qué Rizón. Baira, pero te voy a hacer una pregunta así indebida, ¿no? Dime. A ver, Martina, hola, ¿cómo estás? Hola. Ya, pues dime. ¿Tú eres Shishigang o no? Obvio. No, voy a decir este, Baira, una pregunta un pica, ¿no? Este, una pregunta así medio indecente. Ya. ¿Qué pasa? Que yo quiero descartar unas dudas que tengo, ¿no? Sobre los países, entonces quiero que me respondas. ¿Qué color es tu piel, Baira? ¿Cómo? ¿Qué color qué? ¿Qué color es tu piel? Es como... Pero es marrón o leche. Literal. Depende, moreno. Generalmente somos morenos. Ah, va. O sea, no tanto, pero... Son un canelita tierno, se podría decir. Sí, a ver sí. Ay, pues sí, parece que... Literal, somos como la mimona, weón. Sí, como de ese... No, no sé cuál es. Pasa que... Pasa que yo conozco por chilenas. Y ya son así, color leche, ¿no? Sí, también. Sí. En distintos países varía mucho el color. Por eso les preguntaba, ¿no? Dijo, ¿no? Sí, sí, que está imitando el acento chileno. Sí, no, no, no. Yo vivía cinco años en Chile, pues, híjole, naía fácil. ¿Cómo que imitando el acento chileno? No, no, naía fácil. Claro, pues, híjole, escupo fuego. No se vea en el show. Escúchame, Bayra. ¿Y tienes Insta o no? Sí. ¿Y tienes fotos tuyas en tu Insta o no? Sí. A ver, pásamelo, Bayra. ¿Puede ser? Dejo te recomiendo... No, tú te... ¿Qué cosa? Ay, estoy transmitiendo. ¿Yo? No, sí o no, directo. ¿Cómo te estoy transmitiendo? Porque me empezaron a seguir mucha gente Esa concha de su madre, pero no es ni idea la verdad ¿Cuántos? ¿Cuántos follow más o menos? No sé, a ver Es que me están llegando ahora La pestañita Que risa Ah, no encontré tu insta ¿Pero por qué lo hiciste? Delante dijiste que no estabas transmitiendo Pero si no estoy transmitiendo Entonces, ¿qué estás haciendo? No, estoy compartido para ti en Discord Están siguiendo los Discord Sí, sí, sí ¿Cuántos follow son más o menos? A ver, van 18 creo Ni idea ¿Y tu insta Martina puede ser o no? Ah, pero ahora tienen el mismo signo No estás transmitiendo No, tú no estás en Discord ¿Por qué? Estoy segura que no estás en Discord Ah, ya le encontré a Martina de Curicó, ¿cierto? Con su iPhone 11 ¿Cierto? Martina es el Swinson, ¿no? Ah, ya No, no estoy transmitiendo ¿Por qué? Es que no sé Es muy raro ¿Cuántos follow tiene ya? Qué raro Ay, qué mierda Porque me están llegando Oye, qué chucha Llevo 16 notificaciones No, no, no Por eso no le creo que esté en Discord Sí, pasa que estoy en Discord Pasa que estoy en Discord general Y hay varios Hay varios chicos acá Ay, cómodo Hola, Discord Sí, estoy como Es que pasa que yo siempre hago directo, ¿viste? Todos los días Pero Hoy día Hoy día no quería Entonces entré a Discord a compartirles pantalla de ellos Para que se diviertan un rato, ¿viste? Pero están acá escuchando, ¿no? Sí estoy Literal estoy así con mis cercanos No, sí Por las notificaciones Me llegan a cada rato Oh, gente Qué risa ¿Por qué le dan follow? Man, esa Martina Está en todas, gente Esa chilenita Confirme que yo sí Le aplicaría de una Pero me da falta Descargarla enfrente De esa amiga, gente Pero bueno, gente ¿Qué pasa, Baira? Estaba muteada Perdón Ya, qué onda Me siguieron o no, weón Sí, weón Puta la weón Seguro que me llegan notificaciones a cada rato No hay idea por qué, la verdad Desconozco totalmente Uy, salió también Es que cuando se sale de Free Se le cierra Ah, no aguanta, es un Nokia Está mal No Martina Bueno Le dices que me fui a comer Martina La verdad Es una chica muy guapa, Martina Gracias La verdad Yo contigo sí puedo hacer Una mejoradita de raza Cuando vaya a Chile ¿Puede ser Martina o no? ¿Tú deberías hacer una salida conmigo Cuando vaya a Chile o no? Depende Depende de ella, Martina No sé Ah, claro Obviamente que me conozca Puede ser Martina Porque me parece que sea un bien labor No más Te puede fingar Martina Bueno, Martina Te van a ver a la soli Todavía me acepté Ahí Ya Dale, Martina Me voy a ir a comer Ahí está, Kalinsa ¿Va? ¿Cómo? Ahí está, Kalinsa ¿Va? Ya Ya, Martina Mucho te ríes, Martina No sé por qué, la verdad Yo sí ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? No sé Me da nervios Que me siga tanta gente Y no me voy a ir Tabar, qué risa Bueno, bueno Martina Estamos ahí jugando al rato Si estás bien pierdo, te invito Sí Y a gente Y no me voy a ir a comer